bueno mis amores les voy a decir algo mire yo cocino un poquito y arranco para el cuarto me meto debajo del aire acondicionado que está ahí lo pueden ver a ver si lo pueden ver dónde está ahí ahí lo ven ahí entonces yo corro a mi cama ay no 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 es que yo espero que ese mi hermano me dice tú necesitas como dos abanicos no 12 y mañana es el día libre de mi esposo mañana es martes tiene los martes libres este y yo lógico lógico que me voy a ir corriendo a comprar un abanico no puedo entonces yo hice un protocolo estilo áfrica estilo gana ahora yo voy a hacer un protocolo estilo mío porque tengo plátano y yo dije oye pero porque no hace un protocolo como si fuera dulce ese dulcecito por el plátano pero tiene su poquito de picante es un poquito de pimientos y su poquito de verdura verdad pero estoy lo hace completamente diferente así que hoy nos vamos de un protocolo de un protocolo a estilo que a estilo limón pues a que yo siempre me da una receta y yo como que la cambio esto es no así se hacen las recetas menos vamos a hacerse de un protocolo estilo y vamos para allá esperando que mi marido venga para que macha que macha que macha que así que vamos a ver cuando venga el que ya tiene que estar dejando por ahí este así que vámonos para la cocina hola hola mis amigos nuevamente con ustedes y hoy que le tengo le tengo un protocolo estilo mío estilo estilo mío no lo vamos a echar lo que cebolla ni pimiento nada de eso vamos a hacerlo regular le podría echar frutas porque le quería echar como nueces pero no tengo nueces pero si tengo maní 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 tengo maní pero quería echarle como si fueran frutas secas como estroveris piñas si usted tiene un gusto en casa vamos a hágalo pero como yo no lo tengo lo voy a hacer simplecito y vamos a poner los ingredientes para que mi esposo ahora empiece a majar a majar a majar bueno yo voy a hacer el protocolo a estilo mío ok diferente ok aquí tengo los plátanos aquí tengo el mortero donde mi esposo va a machacar esto esto pero yo lo piqué pero aquí tengo lo que es mantequilla de maní tengo cinnamon tengo no me tengo chingos tengo peking powder y el aceite de coco vamos a estar también usar una taza de harina de trigo podemos usar harina de maíz si quieres puedo usar una harina de maicena como usted más o menos verdad tenga en su casa así que vamos a comenzar majando nuestros plátanos aquí tenemos a mister kelly va a comenzar a majar lo que es el plátano en el mortero que mi esposo por ahí lo que algunos de los plátanos entonces lo vamos a bajar y esto lo vamos a hacer a machacar a machacar majar se bajar majar a majar a majar poquito a poquito a poquito así que cuando tengamos regreso porque diferente yo le hicimos uno y como le encantó el trabajo porque eso no me apreste a mi forma diferente con pinocor bueno mis amores que tengo lo que es el plátano y vamos a comenzar primeramente poniendo nuestra taza de harina como puede nuestra taza de harina aquí nuestra taza de harina y vamos a ir poniendo el resto de los ingredientes poco a poco vamos a ponerle por aquí del no me mire usted va a coger más o menos ahí vieron que no le sé mucha cantidad no lo estoy midiendo pero te la pone como un poquito desde ginger ahí esto le paramos cuando ustedes vean no mucho cinnamon vamos vamos a ponerle como media cucharita de cinnamon eso sí le vamos a poner como media cucharita de cinnamon y le vamos a poner una a una cucharada por aquí vamos a por aquí pero que aquí le vamos a poner un cuarto de aceite de coco por aquí yo tengo y le vamos a poner en esta ocasión y dos cucharas de mantequilla de maní para que tengo la mantequilla de maní entonces le vamos a poner esta tiene como concha no va a poner una le vamos a poner este diferente yo lo voy a hacer diferente y vamos a mezclar todo esto muy bien todo muy bien esto lo vamos a llevar al horno pero en esta ocasión yo lo hice ayer en un molde que quedó finito en esta ocasión yo lo voy a hacer en otro monte y le digo si yo tuviera lo que es lo que fueran frutas secas eso lo hubiese puesto aquí pero no tengo frutas frescas si usted quiere frutas en su casa no le vamos a poner azúcar porque sabe que el plátano es dulce pero si usted quiere añadirle una cucharada de azúcar una pequeña de la hora déjame ver si yo creo que le hace falta yo le voy a poner una cucharita de azúcar aquí vamos a estar viendo no le echamos mucha azúcar simplemente le eché una cucharita de azúcar una cucharada de café de azúcar lo mezclamos muy bien muy bien muy bien y esto lo vamos a llevar a donde al horno vuelvo y le digo yo voy a poner otro molde diferente al molde de ayer por aquí tengo este molde y este molde yo le voy a poner un poquito de aceite de coco y lo voy a con la mano más o menos con la mano con una servilletita que usted lo empapona bien y lo que vamos a hacer le vamos a poner ahora nuestra mezcla también podemos hacer como si fuera unos cupcakes con esta mezcla y este si me va a quedar un poquito diferente al de ayer porque el molde es un poquito más pequeñito como pueden ver por ahí entonces vamos a hacerle así y los otros lo podemos poner en un molde más pequeñito y esto lo vamos a llevar al horno a 350 por algunos 20 minutos porque es más pequeño la mezcla que me sobró aquí yo tengo unos moldecitos vamos a ver si me da para 4 y yo los voy a poner aquí si me da para más como si fueran unos cupcakes pero de de plátano vamos a ponerlo por aquí me dio exactamente para 4 lo que me sobró así que vamos a llevar al horno también pero esto yo creo que va a estar más rápido que logro porque estos son más pequeñitos miren se venden más chulitos y sabe que si yo tuviera los los manisitos las frutitas se las ponía encima ahora mismito pero la verdad que no que no tengo pero me hubiese encantado ponerle frutas secas como las que venden en la tienda de Adoler aquí están miren que bien me salieron exactamente 4 así que yo lo voy a llevar al horno y regreso bueno mis amores así quedó ves que quedó un poquito más ancho ahí lo pueden ver entonces esto yo lo voy a picar a la mitad va ahí está el más ahí está eso ay yo lo voy a guardar porque mi marido está durmiendo voy a poner la bolsita yo te lo enseño para atrás porque estoy apuntando el teléfono aquí está lo que hice aquí lo puse en esta bolsita así como de sándwich yo lo amarré lo puse aquí y mañana mi marido se lo lleva al trabajo aquí puse los ahora les voy a enseñar entonces lo pongo aquí miren así quedaron los moffins miren esto también lo puse en esta bolsita entonces el bizcocho también lo pongo aquí porque aquí los pongo en bolsitas así y mañana lo que hace mi marido ahí los pongo los cubro bien para que no se vaya a meter nada los tapo y mañana mi marido se los lleva para el trabajo y tengo los cocos que me trajo para el bebé para mi jueguín así que aquí quedó esto lo voy a guardar también esto lo guardo en la nevera así que nos vemos mis amigos mañana le pongo a mi esposa que les diga cómo quedó porque está durmiendo bueno mis amores así quedó mi protocol este es con pinocor totalmente diferente no tiene ni pimiento ni tiene nada totalmente diferente a mi estilo vamos a ver lo que dice mi esposa vamos a cortar solo un pedacito aquí para que él lo pruebe y diga él va eso casi la 5 de la mañana vuelva a trabajar así que ya tiene el lunch allí ready que se lleva ah que llevó biscocho también señal él lleva biscocho para sus amigos también tiene biscocho que dice y el protocolo su comida y para la muchacha de la firma ok su nombre hola a todos es un día nuevo mañana wow tú lo que lo que lo que lo que lo que lo que perfect both are delicious right both are delicious wow it's it's not sweet it's uh the taste for the plantain the sweet plantain and the peanut butter gives it a different taste especially the peanut butter mashed goat you know with the sweet plantain really good eh really really good well this is try this at home you know try it it's really good subscribe to your channel and give a thumbs up stay tuned to the channel don't touch that don't go nowhere you're not gonna find this anywhere you know so don't touch the desire and try and try you know well now remember this say the name again bean bro 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 yeah this is azaya you already know him yeah you already know azaya you know so azaya is going to taste the cake and the bro bro from yvonne chino you know so as i test it test it let me see how he test it please don't eat the other thing too oh i know everything what is it's so delicious i have to feel it oh you are so good you are so great yeah to have a nice man mr cover you know this is the other one this is the other one too you make my day so pep oh wow taste it taste it taste it taste it and tell her how you love it everything is fantastic this is azaya yes the food is so delicious right the bank manager azaya the food is so delicious i need to feel it you like it how you like the cake oh that face is very delicious so you what you're going to tell people to subscribe to the channel put your face in the camera even if one is so i mean good food cooking good so i would i like everybody to follow her on the youtube ivan chino yeah it's very so the food is so delicious i mean i can't say no you know i need to fall you know i need to fall you are so fantastic yeah yeah since i'm due to the subscribers too oh you are all my friends you know you follow me yeah 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 tell them to subscribe to the channel yo and give a time up in right you need to i mean watch because you're not gonna get this anyway only even channel so you subscribe you give a time up and you keep you know you stay down as i is enjoying the the cake he's still enjoying the cake tell them something you know this is a kick and you enjoy it right i'm enjoying a kick you're right uh even channel straight up from ivancino youtube stay tuned don't touch the dark keep in touch with the channel subscribe to the channel don't miss that dial because you're not gonna find this anywhere you know this is azaya we are at work yes and it's our break time too yes single man the single azaya single man i'm searching i'm searching right i'm searching i'm saying you know i'm searching single man azaya azaya or being in facebook you know so we're just having a few a small fun you know we have some 20 minutes break party we just eating our breakfast because we forgot to eat the breakfast and yeah yeah so we enjoy enjoy this one good this morning if one chino yeah you know if our channel is mofango the other is there yeah it's perfect good morning everyone this is my core workers this is mr bonzi he's a senior guy a tax force officer and this is mr isaac you already know know him mr isaac he's also a tax force officer and he's my friend so they're going to taste it so you take it and you taste it anyone you want you tell me how my wife cake tastes it's nice it's nice it's nice good 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 wow wait wait let him taste it mr boys you want to taste the other one too those are serious security guards this one nice they enjoy they enjoy they enjoy the cake from ivanchino you know they love the cake they love the cake so much those are senior tax officers you know yeah mr bonzi and mr isaac they love the the cake my wife made for them it tastes good it is good it is good you know so he's in love with the other one oh my god he's in love with the other one yeah so mr bonzi you say um thank you so much yvonne thank you thank you thank you so much for the kick god bless you man this is a um you know mr isaac you're gonna tell them you are single yeah he's a single man you know mr isaac and this mr bonzi is a married man yeah you know so you're gonna say bye to them bye ¡Waaaaaah! ¡Waaaaaah!